En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde dos o tres, en un hombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde dos o tres, en un hombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar Donde dos o tres, en un hombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Si en verdad eres salvo, díame 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 Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, díame Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el vuelo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el vuelo se derramó. Yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana, si a alguno le interesa, sabes un hombre que no se llama. Soy feliz, Cristo me salvo, soy feliz, Cristo me salvo, oh gloria, aleluya, Cristo me salvo, soy feliz. Soy feliz, Cristo me salvo, soy feliz, Cristo me salvo, oh gloria, aleluya, Cristo me salvo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el vuelo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el vuelo se derramó. Yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana, si a alguno le interesa, sabes un hombre que no se llama. Si a alguno le interesa, sabes un hombre que no se llama. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Bienvenida, daremos al Señor, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, y el sol de las luces, y tampoco es un calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre será el controlador. El cristiano, el cristiano, el cristiano, el cristiano, bien y verdadero, y también el hombrero de valor, la iglesia, la esposa del cordero. Estarán en los brazos del Señor, no habrá necesidad, en la luz y el resplandor, y el sol de las luces, y tampoco es un calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es rey de gloria, para siempre será el controlador. Conozco al hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, es fuerte, es fuerte. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Aleluya, sí, aleluya, sí, señor, gracias precioso maestro, aleluya. Tú eres grande y poderoso, señor amado, sí, Padre Santo, te damos toda la gloria, Padre. Toda la honra, toda la alabanza es para ti, señor amado, gracias precioso Jesús, aleluya. Oh, en esta hora vamos a decirle, Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, aleluya. Sí, señor, gracias Jesús. Aleluya, sí, señor, gloria a Dios. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Una vez más, aleluya. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aleluya, una vez más. Aleluya, una vez más. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, ven a tomarla, que es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y el pueblo, ven a tomarla, ven a tomarla, que es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, ven a tomarla, ven a tomarla, que es la peña de Oreb, que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a prendre para ti, amarte solo a ti. Sí, Señor, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya, amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Ahora el pueblo, aleluya. Seguir sin desmayar, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Señor, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Señor, 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 Señor. Por eso, Padre, toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre, sean para ti, Señor. Aleluya. Hay poder, Señor. Gracias, Dios amado. Te adoramos, Jesús. Sí, Padre. Gracias, Señor. Bendito. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Si ese aplauso es para Cristo, déselo más fuerte. Aleluya. Que la gloria y la honra es para Cristo. Aleluya. Nosotros no merecemos nada, mi amado hermano. Gracias, precioso Jesús. Gracias, mi Señor amado. Aleluya. Gracias, Dios. Así, amados hermanos, hemos cantado al Señor, hemos alabado a su santo.